Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para mostrarles 17 de las funciones más importantes y cambios que nos ha traído iOS 13. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Una de las cosas que tenemos por año desde que tenemos Yellow Bray en nuestro dispositivo hace mucho tiempo es el modo oscuro. Esta es una de las funciones más importantes que ha traído iOS 13. Como ustedes pueden ver, aquí está el modo oscuro. Tenemos dos modos que es el que ya nosotros conocemos y aquí está el modo oscuro. Tenemos varias opciones que nosotros podemos configurar con el modo oscuro de iOS 13. Como ustedes pueden ver, este dispositivo tiene Yellow Bray, pero ustedes pueden ver que es prácticamente el mismo modo oscuro. Como les decía, aquí tenemos varias opciones que podemos utilizar en el modo oscuro de iOS 13. Tenemos el modo automático que nosotros lo podemos poner. Si elegimos automático, nos va a dar esta opción que nosotros podemos elegir el horario o cuando se vaya poniendo de noche, vaya cambiando, cambie automáticamente. Mejor dicho, aquí podemos ponerle un horario cuando nosotros queremos que cambie. Yo lo voy a dejar desactivado así de esta manera, pero ustedes tienen esa opción de poder configurarlo si a ustedes les gusta. Otra de las cosas que nos trae iOS 13 es un nuevo diseño en la aplicación de foto. Está prácticamente diseñada desde cero con algunas opciones que me han gustado bastante, como por ejemplo la que les voy a mostrar a continuación. Donde dice todas, aquí van a estar todas las fotos que nosotros tenemos. La va a poner por año y aquí donde dice día va a poner las fotos por día. Vamos a decir, ustedes toman 10 fotos hoy, van a estar juntas en este día de hoy. O sea, las fotos todo el tiempo van a estar juntas en el día de hoy. Y aquí no dice meses, van a estar todas las fotos que ustedes hayan tomado en todos los meses del año. Y donde dice año, aquí estarán todas las fotos que ustedes hayan tomado durante el año con su dispositivo. Una de las cosas que me ha gustado mucho de esta nueva aplicación de fotos es que tenemos varias opciones, como por ejemplo si vamos a editar una foto. No van a salir estas opciones que ustedes pueden ver aquí. Podemos editarla, cambiarla automáticamente. Podemos elegir estas y elegir la barrita para editarla. Ustedes pueden ver bastante sencillo de esta manera. Tenemos todas estas opciones. La teníamos antes, pero aquí la han rediseñado de una manera bastante sencilla. También tenemos la opción para cortarlo, para voltear la foto. También tenemos estas mismas opciones con los videos. Deben mostrarle un video aquí rápidamente para que ustedes vean. Déjenme ver si encuentro uno. Vamos a buscar este video para que ustedes vean que tenemos varias opciones. Ustedes pueden ver que nos sale este pequeño botón para nosotros silenciar el video si nosotros queremos. Vamos a pausarlo. Aquí si le damos editar, nos van a salir las mismas opciones que les mostré al principio. Donde podemos editar el video, podemos cambiarle los filtros de colores de esta manera. Podemos hacerlo y se van a cambiar directamente en vivo. Otra de las cosas que tenemos, como les mostré al principio, es que podemos rotar el video. Lo podemos rotar, como por ejemplo, si yo quiero rotar este video. Le doy a esta opción y aquí me da la posibilidad de rotarlo como yo quiera. Así que esto me ha gustado bastante porque a veces nosotros tomamos un video, queremos rotarlo y no podemos. Bueno, en esta opción, en este iOS, sí lo podemos hacer. A la hora de compartir el contenido de nuestro dispositivo, también lo han diseñado. Se ve bastante bonito. Como ustedes pueden ver, nos da alguna referencia de dónde nosotros o con quién nosotros podemos compartir el video o la foto que nosotros queremos. Y si deslizamos hacia arriba, nos van a salir todas estas opciones. Dependiendo dónde ustedes quieren compartir ese archivo, ese video o lo que sea que ustedes quieran compartir. Le va a salir todo lo que nosotros teníamos, pero ahora le va a salir de esta manera. Y si le damos aquí donde dice más, le va a salir estas opciones también que ustedes pueden elegir. Y me parece que se ve muy bien de esta manera que como nosotros podemos compartir, incluso la podemos guardar en la aplicación de archivos si nosotros queremos. Vámonos a ajustes rápidamente donde le quiero mostrar algo bastante importante en accesibilidad. Ahora lo han puesto al principio. Como ya ustedes saben, antes teníamos que ir a generar y después ir por aquí, buscar accesibilidad. Ustedes pueden ver que ahora en iOS 13 lo han puesto aquí delante con todas estas opciones que ya nosotros conocemos. Otra de las cosas que vamos a encontrar en iOS 13, como todos los años, ustedes saben, siempre tenemos fondo de pantalla nuevo. Vámonos a fondo de pantalla. No es aquí fondo de pantalla. Ustedes pueden ver que tenemos algunos. Algunos, estos son los que vienen por defecto. Vamos a darle seleccionar. Vienen estos que son fijos. Son estos cuatro que están aquí. Ustedes pueden ver, son los únicos que vienen nuevos. A mí en realidad no me gustan mucho. De todos modos están aquí. Y no tenemos nada más esto de dinámicos. No hay nada, no hay nada nuevo. Así que no van a encontrar nada nuevo. Una de las cosas que sí tenemos es que cuando nosotros activamos el modo oscuro en nuestro dispositivo, podemos ver que el fondo de pantalla cambia dependiendo cómo ustedes los tengan. Si está en modo normal, el fondo de pantalla se va a cambiar. Miren, de esta manera. Y si yo le pongo el modo oscuro, ustedes verán cómo va a cambiar el fondo de pantalla. Se va a poner la parte. Esta se va a poner negra. Otra de las cosas que podemos encontrar en iOS 13 es en tiempo de pantalla. Vamos a entrar rápidamente. Podemos ver que tenemos un nuevo gráfico. Vamos a mostrarle aquí iOS 12 para que ustedes vean cómo es. Miren la diferencia. Como se ve, el gráfico es aquí lo muestra por día con nosotros qué día hemos utilizado más el dispositivo. Y se ve mucho mejor. Aquí me gustan más las horas, el día que más lo utilizamos. Y así yo tengo utilizando este dispositivo más o menos una hora y 14 minutos. En lo que he estado grabando este video e investigando todas las opciones. Así que me gusta más esta opción de que tenemos este gráfico en tiempo de pantalla. Otra de las cosas que vamos a tener en iOS 13 es que ahora ya no tenemos que descargar CD, CD atajos, perdón. Viene ya integrado directamente en el sistema operativo. Así que ya no hay que ir a la Apple Store y descargarlo. Así que en iOS 13 esto es mucho más conveniente porque no hay que descargarlo. Vamos rápidamente a ajuste en el aparatado de batería donde le quiero mostrar algo bastante importante. Así que vámonos aquí donde dice iOS 12. Ustedes pueden ver, este dispositivo está en iOS 12 y este está en iOS 13. Como ustedes pueden ver, tenemos prácticamente el mismo diseño. Lo único que aquí lo han cambiado un poquito nada más. Ustedes pueden ver que en la parte de arriba donde dice últimas 24 horas, últimos 10 días, es un poquito diferente. Aquí es como que más redondo y solamente es lo que tenemos aquí. Si nos vamos donde dice condición, aquí está algo bastante importante. Esta opción que nos sale aquí no está en iOS 12 como ustedes pueden ver aquí. Yo espero que estén viendo bien. Ustedes pueden ver que esta opción es para evitar que se desgaste más rápido la batería porque te va a ayudar cuando tu dispositivo esté cargando y va a esperar a que esté un 80% para que no se desgaste mucho tu batería. La App Store ha recibido un pequeño cambio. También no es la cosa del otro mundo, pero sí ha recibido un pequeño cambio. Tenemos algunas opciones aquí como para los juegos que ustedes saben que viene cuando salga iOS 13 para el público. Ahora las actualizaciones no van a salir aquí donde está nuestro perfil. Aquí van a salir las actualizaciones que nosotros tenemos en nuestro dispositivo. Cuando tenemos una actualización no va a salir una pequeña notificación aquí en la foto que nosotros tengamos. La aplicación de nota también ha sido modificada un poquito. Hay algunos cambios que le quiero mostrar rápidamente. Si encuentro la aplicación de nota en el dispositivo que no tiene jailbreak, como ustedes pueden ver en el dispositivo que tiene jailbreak, perdón. Una de las cosas que sí pude notar es que donde está el signo de más. Ahora ustedes pueden ver que está el icono de la camarita, o sea de la cámara. Ha cambiado un poquito y aquí podemos ver que donde está para poder poner una persona. Si le damos aquí para poner una persona, ustedes pueden ver que ahora no está en iOS 13. Otra cosa que les quiero mostrar es cuando tomamos una captura de pantalla en nuestro dispositivo. Vamos a tomar una captura de pantalla aquí rápidamente, si es que puedo, de esta manera, así. Ustedes pueden ver que es prácticamente lo mismo, pero si lo abrimos, ustedes pueden ver que en la parte de abajo, donde están todos los lápices, para nosotros poder marcar y elegir todo lo que nosotros queremos en la captura de pantalla, y ustedes pueden ver que en iOS 13 se ve mucho más bonito, se ve más intuitivo. Y también tenemos la opción que con un solo clic podemos ir directamente donde están para elegir los colores. Aquí tenemos que darle un toque y después de elegir aquí es como que dos pasos más para poder llegar aquí. Así que otro de los cambios que vamos a encontrar es para compartir. Ustedes pueden ver que está en la parte de arriba, en iOS 13, en iOS 12 está aquí en la parte de abajo. Y si nosotros le damos a cancelar, ustedes pueden ver que nos sale una nueva opción donde dice guardar en la aplicación de archivo. Así que esto es uno de los cambios que vamos a tener en iOS 13. También esto le va a salir en los iPad y iPod Touch. Como ya ustedes saben, hace mucho tiempo yo les había hablado del volumen de iOS 12, iOS 11, cualquier versión que nos salía aquí en el medio. Ustedes pueden ver qué bonito se ve en este dispositivo con GeoBray. Bueno, Apple ha hecho prácticamente lo mismo. Miren cómo se ve cuando yo subo el volumen de esta manera y cuando lo bajo. Miren, incluso si yo lo presiono de esta manera, le doy un clic para que salga, yo puedo cerrarlo prácticamente. Ustedes pueden ver que si lo agarro de esta manera, lo puedo subir y bajar solamente tocando la pantalla. Y también otra de las cosas que tenemos en esta versión de iOS es que si miren lo que pasa cuando yo pongo el dispositivo en silencio. Miren la animación que sale en la parte de arriba. Yo espero que estén viendo bien. Y cuando lo quito, ustedes pueden ver que dice en modo silencio. Y aquí ustedes pueden ver esta pequeña animación cuando está puesto y cuando lo pongo en modo silencio. Me parece muy bien que Apple haya quitado esa molesta campana del medio porque de verdad que molestaba bastante. Uno de los cambios más grandes lo vamos a encontrar en la aplicación de recordatorio. Yo en realidad no uso esta aplicación, pero ustedes pueden ver que la han rediseñado desde cero. Se ve mucho mejor que las versiones anteriores. A mí me gusta más esta opción, esta forma, aunque yo no la utilizo, pero se ve mucho mejor de esta manera como la han rediseñado. Safari ha recibido unos cambios bastante importantes que me han gustado mucho, como por ejemplo la posibilidad de cambiar el tamaño de las letras de esta manera. Y si le doy un clic aquí donde está el 25%, ustedes verán que automáticamente se pone en 100%. Otra de las cosas que tenemos es la posibilidad de solicitar el sitio web siempre. Y aquí tenemos varias opciones que nosotros podemos configurar, gestionar la aplicación de Safari. También otra opción que tenemos en esta versión de iOS es que si ponemos Safari en modo horizontal, podemos cambiar de página así fácilmente con un simple toque. Esta opción me gusta mucho y también otra que más me gusta es que podemos descargar archivos, ya sea MP3, ya sea videos. Lo podemos descargar directamente desde la aplicación de Safari. Déjenme ver si les muestro. Ustedes pueden ver aquí está esta canción. Si le doy descargar, ustedes verán que me dará esta opción para descargarlo y después lo puedo compartir por donde yo quiera. Ustedes pueden ver en la parte de arriba que se está descargando. Si le doy un clic, ustedes ven que aquí se está descargando la canción que yo haya buscado. Así que lo voy a cancelar porque no quiero descargarla. Así que esta opción me parece muy bien que nos permitan descargar cosas directamente desde la aplicación de Safari. Buscar mi iPhone y buscar mis amigos ahora es una sola aplicación. Ustedes pueden ver aquí está. Podemos ver cuando alguien comparte donde está de los amigos que nosotros tenemos. Lo podemos encontrar directamente aquí en la aplicación de buscar mi amigo o buscar mi iPhone. Ahora, como les dije, es una misma aplicación y también le van a salir los dispositivos que ustedes tengan asociados a su Apple ID. Yo voy a hacer un video más adelante explicando bien cómo funciona esta aplicación porque sé que muchos de ustedes me van a preguntar. Así que más adelante voy a hacer un video solamente dedicado a esta aplicación. La aplicación de música tiene unos pequeños cambios también que me han gustado bastante. Uno de ellos es que nosotros podemos ver la lírica de la canción cuando está sonando. Déjame poner esto en silencio porque no quiero problema con copyright. Como les decía al principio, una de las opciones que tenemos en la aplicación de música ahora es que tenemos las líricas en vivo de la canción cuando está sonando. Ustedes pueden ver aquí, mientras vaya sonando la canción van a ir saliendo las líricas, o sea, las letras. Esto está un poquito bugueado porque ustedes saben que esto es una beta, pero cuando está sonando la canción le van a ir saliendo las letras. Como ustedes pueden ver, está un poquito bugueado, como les dije, pero le van a ir saliendo las letras de la canción que ustedes vayan, de la canción que ustedes estén escuchando. Como ustedes pueden ver aquí, yo lo tengo en silencio porque no quiero problema con copyright, pero esta es una de las opciones que a mí me gusta bastante de iOS 13. También tenemos estas opciones, como ya ustedes saben, que vienen aquí por defecto, o sea, están aquí, pero estas opciones que están aquí me gustan bastante. También tenemos esta opción para ver las siguientes canciones que están en la cola para reproducir. Así que me parece muy bien estas opciones en iOS 13. Tengo dos cosas más que mostrarles. Tiene que ver con la aplicación de mensaje. Ahora podemos tener nuestros propios stickers con nuestros propios Memojis. Como ustedes pueden ver, aquí están unos nuevos. Está este ratón, está este pulpo y también tenemos esta vaca. Son nuevos en iOS 13, pero una de las cosas que más me gusta es que nosotros podemos tener, o sea, automáticamente cuando creamos un Memoji o un Animoji o con lo que ya tenemos aquí. Si le doy aquí, como por ejemplo, están todos estos Memojis o Animojis que nosotros tenemos por defecto en nuestro dispositivo, se han creado automáticamente con los Memojis o los Animojis que vienen en el dispositivo. Vamos a darle aquí al mío para que ustedes vean que están los stickers que se han creado automáticamente con el Animoji que yo creé. Esto me parece muy bien. Otra de las cosas que tenemos es que podemos ponerle los Erpa a los Memojis o Animojis que nosotros hemos creado en nuestro dispositivo. De verdad que me parece muy bien. Y una de las cosas que podemos hacer es con nuestros Memojis o Animojis es que lo podemos agarrar de esta manera y soltarlo en cualquier conversación que nosotros queremos. Así de esta forma lo soltamos y ya se ha enviado. Así que me parece muy bien. Para terminar, esto me parece bastante importante. Para esos dispositivos que no tienen, que no cuentan con 3D Touch, iOS 13 nos da la posibilidad de simular lo que es el 3D Touch solamente presionando un poco en la pantalla y soltando. Ustedes pueden ver que nos da la posibilidad de tener 3D Touch en nuestro dispositivo para esos que no cuentan con 3D Touch. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Esas son las cosas más importantes que yo he podido encontrar en iOS 13. Yo sé que hay muchas más, pero no quiero hacer este video tan largo. Así que yo espero que este video le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo con un pulgar arriba y también comenta cualquier cosa que quieras agregar sobre iOS 13. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.